Hey, dime adónde vas y si sabes tu destino Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca Y a pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta Como a todos Y si te adieses mi corazón, te escondiste en un rincón Y al otro lado Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor No se ha acabado No se ha acabado Hey, tu mirada de estará arrepentida Oh, hey, dime si es verdad o es solo idea mía De que no es locura ni obsesión Que no es capricho simplemente Dile que lo sientes y que yo Nunca he dejado de quererte Como antes Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón En el otro lado Yo sé que la vida nos dejó Yo sé que la vida nos dejó Saber que nuestro amor No se ha acabado Ayer cabías en mi corazón Y te escondiste en un rincón No se ha acabado No se ha acabado No se ha acabado Hey, dime dónde vas Y si sabes tu destino You're only just a dreamboat Sailing in my head You swim in my secret oceans Of coral blue and red Your smell is incense burning Your touch is silken yet It reaches through my skin You're moving from within Clutches at my breath But it's only when I sleep I see you in my dreams Got me spinning round and round Turning upside down I hear you breathe Somewhere in my sleep Got me spinning round and round Turning upside down It's only when I sleep But when I wake from slumber Your shadows disappear Your breath is just a sea mist Surrounding my body I'm working through the daytime But when it's time to rest I'm lying in my bed I'm lying in my bed When I wake from slumber Yeah I hear you there And it's only when I sleep It's only when I sleep Yeah 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 Oh yeah yeah And it's only when I sleep It's only when I sleep ¡Gracias! 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 Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma con la herida abierta, mejor olvides y comienzas una vida nueva. Y respira el aire puro.